Este mundo mejor En nuestro corazón nunca darte el amor La vida, la fecha de la mañana La vida, la fecha de la mañana ¿Dónde está la mamá? Recuérdeme, la Navidad La Navidad ¿Le invito a la fecha? 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 ¡Bravo! Vengan las compadres En nuestra Navidad Seamos sembradores de esperanza Y hagamos florecer el amor ¡Bravo! ¡Bravo! En mi corazón Con mi camino